¿Qué tanto sabemos de los estados depresivos y el estrés que nos afecta en nuestra vida cotidiana? ¿Qué repercute en el rendimiento laboral y en las relaciones humanas? Investigadores de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica recomiendan identificar cómo y cuándo estamos sometidos a una depresión nerviosa o a situaciones de estrés. No podemos dividir al ser humano en su parte psicológica y en su parte biológica y en su parte social. Uno es un solo envase y entonces el cerebro, que es donde yo creo que está la psicología, responde con cada proceso psicológico que yo hago con un proceso bioquímico. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés y las depresiones son consideradas como las enfermedades del siglo XXI, pues son padecidas por unos 450 millones de personas en el mundo y provocan 850 mil suicidios cada año. Pero, ¿qué tanto conocemos las síntomas de estos males? El estómago lo que hace cuando yo me pongo ansiosa o me estreso es detener su funcionamiento digestivo y se para. Y entonces empiezan esos problemas con comocolitis, gastritis y todas esas itis del estómago y esas son buenas señales. Ese hueco en el estómago, que todos lo hemos sentido alguna vez, es una señal emocional que tenemos que prestar atención si se vuelve constante. Para superar el estrés y la depresión, los expertos recomiendan hacer deporte, no exceder las horas laborales, divertirse y compartir experiencias positivas con sus familiares y con sus amigos.